Si vas a iniciar un negocio, debes identificar tu idea de negocio. Para identificar tu idea de negocio, debes responderte las siguientes preguntas. ¿Qué sé hacer? ¿Qué hago mejor que otros? Identifica tus habilidades y los recursos que dispones para llevar a cabo tu idea de negocio. Establece la visión de tu negocio, lo que deseas alcanzar, lo que esperas que tu negocio sea en el futuro. Tu misión identifica la función que cumple en la sociedad, su naturaleza y filosofía. Establece sus objetivos para saber qué somos, a dónde queremos ir y cómo lo haremos. Y finalmente, establece cómo estará organizada tu empresa y los recursos humanos que deberás contar para poner en marcha tu negocio. Debes conocer el mercado donde vas a incursionar. Para ello, debes hacer un análisis del sector, identificando sus oportunidades y riesgos. Luego, el análisis del mercado. Identifica tus clientes, sus necesidades, tu competencia actual y potencial, tus proveedores y, finalmente, los productos sustitutos o potenciales. Es importante que tu producto o servicio se diferencie del resto. Segmenta el mercado al que atenderás y establece un plan de marketing que incluya presencia en redes sociales y define un presupuesto. Para conocer si tu negocio es rentable, deberás hacer un análisis económico, lo que te permitirá saber si estás ganando o perdiendo el monto de tu inversión y en qué tiempo vas a recuperar lo invertido. Cuántos productos deberás vender, el precio al que debes vender, cuánto has gastado en materiales, mano de obra y demás recursos empleados en su fabricación o elaboración, así como el gasto en luz, agua, teléfono, local, maquinaria, etc. Asimismo, deberás formalizar tu negocio, lo que te permitirá vender al Estado, contratar con empresas formales, acceder fácilmente al sistema financiero formal, beneficios a la micro y mediana empresa promovidos y ejecutados por el Estado. Para formalizar tu negocio, lo primero deberás elegir entre estas dos formas, como persona natural o como persona jurídica. Si lo haces como persona natural, el trámite es más simple, solo necesitas obtener tu RUC en la SUNAD. Si lo haces como persona jurídica, puedes optar por constituirte como una EIRL si no vas a tener socios, o si los tendrás, dependiendo de su número, como una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Cerrada o Sociedad Anónima. En todos estos casos, deberás constituir una empresa, acudiendo a una notaría o hacerlo mediante el Sistema de Intermediación Digital, SID-ZUNARP. Recuerda que al crear una persona jurídica, tu patrimonio personal no se verá afectado por las deudas y actos de tu empresa. Luego de los pasos detallados anteriormente, deberás Presentar tus declaraciones mensuales y anuales, desde la comodidad de tu oficina o domicilio. Gracias. 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 Gracias.